Bueno, yo creo que el enemigo siempre tratando de destruir la revolución, siempre se está inventando diferente propaganda. Por eso siempre estamos tratando de aventar la juventud, que es la que más trata de confundirse. Nosotros tenemos una historia muy linda. La historia de Cuba es hermosa y a veces los jóvenes no la conocen, no la estudian y se dejan ver llevar. Ahora ya estaba leyendo, todo el mundo sabe la lucha contra bandidos que se libró aquí en el Escambray y ahora se han inventado hasta un firme plantado que cambia la historia. Inclusive plantean que como que ellos son héroes, que estaban luchando por una libertad, que no son responsables de esa cantidad de asesinatos que cometieron y que acusan a la revolución de haber mandado maestros como a un lugar equivocado. Y entonces, bueno, se basan, es como que nuestro sistema es el que reprime. Y entonces, bueno, yo trato a ver a la gente joven, a los que están aquí cerquita al lado mío, de ver, de orientarlos. Yo no soy muy estudiada, pero bueno, me gusta leer mucho. Y yo, bueno, lo más que leo y lo que publico es la obra del comandante. Yo tengo muchos libros del comandante. Soy fiel a esa historia. Hay mucha gente que lea Martí, Alche. Yo soy fidelista. A mí lo que me gusta es fidel. Bueno, a mí realmente me sorprende en el grupo la obra de la revolución, la cantidad de contenidos actualizados, incluso el video que usted posiciona sobre nuestro comandante en jefe. ¿Cómo lo hace? A pesar de que no tiene las condiciones tecnológicas desde el punto de vista, digo estatal, sino de uso particular, para asumir esta tarea de vital importancia para todos los espirituales y cubanos. Bueno, mire, yo tengo varios libros, 100 horas con Fidel, el que la entrevista es Catiusca Blanco, y tuve la oportunidad que yo he adquirido casi todas las reflexiones. Y entonces uso mucho, también a veces en Google busco citas de Fidel, las trato de llevar, ves, a la actualidad. Fidel tiene una vigencia que el que lo estudia y lo lee, muchas cosas que dijo hace muchos años, previendo de la contrarrevolución. Todo tiene una vigencia. ¿Usted se pone a analizarlo en la actualidad de hoy? Sí, me cuentan que usa sus datos personales y también el dispositivo para llevar la imagen cuba, el reflejo de la revolución espiritual y cubana al mundo. Aquí yo tengo la oportunidad que, como estoy aquí cerquita, la antena wifi me entra, ves, por el día, casi lo uso, ves, wifi la uso personal, pero uso la wifi, me llega hasta ahí, hasta el quinto del buró. Y veces cuando estoy en la casa por la noche sí uso datos móviles. Él dice, a ver, pero usted es bien temprano, yo veo que actualiza la obra de la revolución. ¿Cómo lo hace? Yo entro aquí sobre las cinco y pico de la mañana, saco las cosas, me pongo un ratito en el teléfono, después otro rato. Y como estoy aquí casi el tiempo completo, aquí hubo un tiempo que estaba uno sin el administrador, el que estaba ocupando, era yo casi las dos funciones, y me echaba casi todo el día aquí. Cuéntame sobre la labor que usted realiza aquí en el restaurante de La Sierpe. Yo estoy de auxiliar, soy el económico de aquí. Hace ya varios años, ven, casi 30 años. Nosotros hemos pasado por varias etapas, yo llevo aquí de económico 30 años. Y ahora, hace unos meses atrás, hemos tenido problemas con la plantilla y la administración, y he tenido que estar cubriendo las dos plazas, con ayuda de la dirección de la empresa, que siempre me apoyan. Y ahora tenemos un muchachito nuevo aquí aprendiendo, tiene bastante perspectiva, pero bueno, nunca he trabajado en el sector, y ahora, teniendo en cuenta que nosotros vamos a pasar a partir de junio a ser una unidad básica empresarial, es un cambio nuevo para todos, tanto como para él, como para mí, como para los demás trabajadores que están aquí. ¿Siempre ha trabajado en este puesto? Sí, yo empecé a trabajar cuando tenía 18 años en el sur del Jibor, trabajé casi un año y pico, y cuando tenía 19 años me incorporé aquí, tenía una niña chiquita y allá se me hacía difícil. Y empecé a trabajar aquí de dependiente con 19 años, cogí un curso de técnico de economía por la empresa, y después ocupé la plaza de almaceneres, y después me quedé de auxiliar económico hasta la fecha. ¿Qué es lo que más feliz es hacer, Elizabeth? A mí me gusta mi trabajo, me gusta la gastronomía, y así, normal, yo soy una persona normal. Bueno, ¿qué piensas de las tantas voces en el mundo que se han unido para reclamar que se elimine el bloqueo contra nuestro país? Bueno, yo pienso que es un acto muy bonito, y ya el bloqueo lleva varios años, y entonces, no confiarnos en ningún gobierno de esto va nunca. Yo pienso que ellos al final siempre van a tratar de una forma u otra, decían que Trump vive, al final todas esas gentes para mí siempre van a ser iguales, siempre van a ir con esa misma idea de que los cubanos es esto, y los cubanos lo que tenemos es que estar unidos y ver nuestra realidad, con problemas y deficiencias, como todo el mundo, pero el que sepa y ha vivido aquí sabe cómo es nuestro sistema, y lo que tenemos que hacer nosotros es tratar de resolver nuestras propias dificultades, y no estar, ve, hay personas que se dedican nada más a hallar el problema, dónde está el problema, pero no hacen nada por resolver el problema, y estamos llamados, y el presidente lo dijo ahora en el Congreso, nosotros somos los que tenemos que actuar, cambiar la forma de pensar, si el concepto de revolución dice cambiar todo lo que deba ser cambiado, y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer los cubanos, seguir para adelante y defendiendo esta revolución tan linda que ha costado tantas vidas a lo largo de los años. ¿Qué mensaje le transmite Elizabeth a las personas que aún no se han sumado a la tarea de defender la imagen Cuba? Yo digo que ante todo deberían hablar con su familia, con los más viejos, abuelos, primos, y ver que nosotros tenemos una historia bonita. Y a los miembros del grupo La Obra de Revolución en Santi Espíritu, ¿qué mensaje le transmite Elizabeth, una de las colaboradoras más destacadas y más activas en este grupo? Bueno, yo les transmito que hay que seguir defendiendo y llevando a que se conozcan nuestros resultados, nuestras labores, también como mismo exaltamos las cosas buenas, también hay personas que ya se ha visto, se critican también las cosas, que están mal hechas y que hay que resolver. No estamos, bueno, no estamos, a que no tengamos errores, lo que nosotros tenemos que ser capaces de resolver nosotros mismos. Y seguimos unidos todos por Cuba. Sí. Gracias, Elizabeth. Gracias, Elizabeth.